Muy buenos días a todos. Agradezco de corazón a la doctora Diana Quirindongo por invitarme a participar en la jornada centenaria Ricardo Alegría Gallardo, celebración justa y necesaria. Don Ricardo dedicó su vida a la afirmación de nuestra identidad puertorriqueña y como hombre renacentista diversificó sus quehaceres que hoy recibimos como legado. Fue antropólogo, historiador, arqueólogo, profesor, promotor y defensor de nuestra cultura. Vale recordar algunos de los eslabones de la gesta de don Ricardo. Para que tuviéramos una idea más precisa de nuestra identidad se remontó a nuestros orígenes más olvidados, más allá de la hispanidad, los indígenas nativos y los africanos. En diversos estudios y dos libros examinó las aportaciones de los aborígenes antillanos, los taínos, e hizo lo propio con la herencia africana en su libro del mismo título y otro sobre el primer negro conquistador. Defendió la conservación y restauración de edificios y monumentos del viejo San Juan, que fue su gran amor. En esto compite con nuestro Noel Estrada, que le dedicó una inolvidable canción. También gestionó la conservación del Parque Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado. Fue el primer director del Instituto de Cultura puertorriqueña y más tarde dirigió el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, de cuyas revistas fue director ejecutivo. Fundó el Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico. Participó en la creación de la Parada Puerto Riqueña en Nueva York. Celebró nuestra plena, nuestras artesanías y nuestras fiestas tradicionales, como la de Santiago Apóstol en Loís Aldea. Fundó la revista Caribe. Son tanto sus logros y los reconocimientos que ha recibido, que para conocerlos a fondo es fundamental leer la magnífica biografía que le dedicó Carmen Dolores Hernández, Ricardo Alegría, una vida. Siempre lo sentí como mi maestro, un maestro singular, ya que su sabiduría se daba a la mano con una sencillez y una bondad ejemplares, por lo cual quiero compartir con ustedes una anécdota elopuente de cuanto lo hice. Resulta que don Ricardo tuvo la generosidad de concederme la medalla Ricardo Alegría, regalo póstumo que me honró sobre María. Y aquí está mi querida medalla. Recibí la medalla póstumamente y vino acompañada de una hermosa tarjeta con el logo y la descripción de la fundación que lleva su nombre. Como un detalle conmovedor, poco antes de morir, en la parte superior de la tarjeta de su puño y letra y en tinta color azul agua, me dedico unas palabras hermosas y la cito aquí. Doctora Mercedes López Varal, en reconocimiento a su patriótica defensa y fomento de la cultura e identidad puertorriqueña mediante sus estudios y enseñanzas de la antropología y la literatura. Ricardo Alegría, abril 2011. Cuando recibí su regalo, quise fotocopiar la tarjeta enseguida, antes de enmarcarla. Me fui a un negocio cercano de fotocopias y ya de regreso a mi casa en Ato Rey, con este tesoro en mi carro, el original de la tarjeta y sus copias, me cogí un aguacero torrencial de esos típicos de nuestro trópico. Me metí sin darme cuenta en una calle paralela a la del ya desaparecido restaurante Cíperles que estaba inundada. Justo al entrar en la esquina de la calle, el motor de mi carro murió. Entonces vi a mi alrededor varios carros flotando en una escena que parecía un cuadro surrealista de Salvador Dali. Tenía que salir del mío cuanto antes. Agarré una bolsa de plástico, puse en ella el tesoro de Don Ricardo y me metí en el repentino lago sombrilla en mano. El agua casi me llegaba a la cintura. Me mojé entera, tuve que abandonar la sombrilla que se viró irremediablemente, pero protegí la bolsa con mi abrazo y fui caminando por el medio de la calle hasta llegar a su parte más alta, perpendicular a otra que ya no estaba inundada. Allí tuve la suerte de que un vecino me recogiera y me llevara en su carro a mi casa. Pedí una grúa y el gruero me recogió y fuimos a rescatar el carro que luego fue pérdida total. Pero sucedió algo importante. Cuando le conté al gruero cómo atravesé la larga calle por su mismo medio, me dijo Usted ha vuelto a nacer hoy mismo, porque a mi mejor amigo, en una situación parecida a la suya, se lo chupó una alcantarilla que con la fuerza del agua perdió la tapa. Nunca más encontró su cuerpo. No lo vuelva a hacer, me amonestó. Entonces me di cuenta de que sin saberlo había arriesgado mi vida. Pero salvé mi santo Drial, el tesoro que me legó don Ricardo. Y aquí está hoy honrando mi casa. Gracias a todos y mucho éxito en el homenaje a nuestro héroe nacional. Gracias.